Me gustaría... ¿Qué onda, carnales? Espero estén pasando un día muy chungo. Amigos, es ahorita muy temprano. Nos paramos de volada. Aquí ya anda Abraham conmigo. Fuimos a comprar ahorita unos chilaquiles. Y ya pusimos aquí una visita. Vamos a empezar a desayunar. Porque ahorita va a venir mi pintor de confianza a trabajar mi GTI. Pues qué mejor que hacerlo aquí en casa. Vamos a estar ahí checando, supervisando. ¿Qué tal? ¿Qué tal la rompe? Porque tiene que quedar con madre. Entonces, primero vamos a cargar energía. Por aquí están algunas partes de la fascia. Ahí tenemos los estribos. Va a ser un trabajo completo. En lo que él prepara la fascia y todo, nosotros, Abraham y yo, vamos a empezar a desarmarlo también en la parte delantera. Vamos a ver qué onda con los estribos también. Y les voy a platicar un poquito más de detalles de la fascia y por qué decidí cambiarla. Es una fascia muy especial. Va a cambiar por completo el look del GTI. Son esos detalles muy finos que, wow, amigos, en serio, va a cambiar por completo el GTI. Estamos aquí poniendo nuestro spot para desayunar en la banqueta y en los banquetes. Así vamos a desayunar el día de hoy, amigos. Pero emocionados para trabajar por fin el GTI. Me he estado trabajando con las llantas, pero ya está casi solucionado. Ya yo creo que es de los siguientes videos también. Entonces, amigos, esta serie que vamos a arrancar ahorita del GTI va a quedar con madre. Yo creo que este mes va a quedar muy, muy diferente ya con rines, fascia, estribos. Se va a ver muy diferente. Y otras sorpresas. Y otras sorpresas también, ¿eh? Vamos a esperar a que llegue para empezar a trabajar las fascias y mientras rompemos aquí esto, chilaquiles. Pues ahora sí, amigos, ya traemos hasta el outfit listo para empezar a trabajar. Aquí está el GTI. Vamos a empezar a desarmarlo. Ya está, como dice Abraham, esta técnica dominada va a estar en corto. Hay que quitar la parrilla, algunos tornillos. Está sencillo, la neta. Pero seguramente muchos de ustedes estén preguntando Oye, ¿por qué le vas a cambiar la fascia? Si está muy chingona. Y sí, está muy padre. Pero vamos a darle ese pequeño upgrade. Vamos a ponerle la fascia del GTI 35 aniversario. Es una edición especial muy bonita. Y antes de que me digan Ay, ¿qué onda? ¿Quieres que parezca un GTI 35 aniversario? Pues no, o sea, tampoco es la idea. Sí tengo muy claro lo que quiero hacer con el carro. Esta fascia me gusta mucho por los detalles que tiene. Que a simple vista se ven muy iguales y la gente puede decir Ah, pues son iguales pero no amigos, no lo son. Esos pequeños detalles son la magia y va a cambiar por completo en el GTI. Por ejemplo, quiero que vean aquí esta fascia, que es la original tiene aquí este lip que este va al color de la carrocería. Se ve bien. Aquí en los laterales como pueden ver está liso. Aquí cambia, tiene otro detalle. Estas rejillas, si son iguales esta también y la parrilla va a seguir siendo la misma, ¿no? Solamente son dos detalles por así decirlo que es esta parte y el lip. Pero el lip es lo más bonito y esto, amigos. Y ahora veamos de este lado también qué onda. Tenemos los estribos que estos también son los del 35 aniversario o también los sacó el Golf R. Estos van aquí así y también ahorita les van a pintar. Aquí lleva sus hoyitos. Hay que quitar este que es como un pequeño embellecedor como un intento de estribo o no sé qué sea pero se ve bonito. Este nuevo lo traen los GTIs normalitos pero ya la diferencia de lo que traía el 35 o sea, ya cambia. Con este estribo vamos a lograr que se vea todavía mucho más que el barrio se va a ver muy cabrón. Seguramente también con la nueva fascia se va a ir más al suelo y pues es esto que nos gusta, amigos. Esos pequeños cambios que hace que tu auto se vea totalmente diferente. Ahorita aquí me trajo el gato porque tenemos que subirlo para quitar ese embellecedor para trabajar mucho mejor porque si es un pedo así trabajarlo. Y también otros detalles que vamos a hacerle aquí a la fascia ya lo estarán viendo al final del video pero bueno, les platico un poquito más. Este, vean esta pieza. ¿Ok? Esta originalmente es como un tono como gris como un gris Oxford, ¿no? Se ve bonito. Esto es plástico esto también es plástico pero lo que vamos a hacer es esta pieza bueno, la de la otra fascia que es la misma esta la vamos a dejar igual prácticamente. A esta fascia no le vamos a modificar nada o sea, esta fascia de hecho la voy a vender y se va así como está completita. Pero bueno, a la fascia del 35 esta pieza la vamos a pintar en negro brillante y también estos plásticos de una vez para que ya se vea un poquito más como la parrilla todo brillante para que ya se vea todo parejo igual estos plásticos también negro brillante entonces todo esto se va a ver como nuevo va a ser juego con la parrilla ya con la fascia toda nuevecita se va a ver muy cool adicional ahorita encontré algo que tenía ahí guardado justo con la fascia déjselos los voy a mostrar que está muy muy interesante voy encontré mis focos Gela Extreme Yellow que también se los vamos a montar ahí a los faros a los de niebla sé que a mucha gente no les gustan este tipo de focos pero mira amigos esto es la onda en este tipo de autos y tiene una función hay mucha gente que se los pone pues así a lo pendejo pero no les voy a platicar por qué se los ponen o para qué sirven los Extreme Yellow a diferencia de la luz de halógeno o la blanca en la niebla se pierde mucho no penetra y ya con la luz amarilla te ayuda más porque vas iluminando las líneas del camino y eso te ayuda a ver un poquito mejor en la niebla para eso sirven son luces extremas y pues se ve muy cool en este tipo de autos le va a dar un toque muy diferente siempre me ha encantado a mis autos siempre les he puesto Extreme Yellow solamente que este ya me había tardado en ponerle en las nieblas pero bueno también terminando lo de la fascia cuando instalemos todo va a traer sus Extreme Yellow y se va a ver poca madre ¿qué le dijiste que hiciéramos? echarlo para enfrente para dejarlo de una vez hay que quitar los tornillos no se van a caer no manes que tiraste mi cubrebocas no mami ya está recta güey sí pues ya me pedo ahora sí ya está arriba estos son los problemas de tener un auto tan chaparro vean necesitamos taquetes a huevo creo que ahora porque ya se refuelo de la barilla de volada estuvo un potiza creo que nada son cuatro tornillos ahí y con esto vamos a levantar esto es para ahorita quitar ese embellecedor ¿no? los estribos chiquitos ahora sí hasta arriba a perrotar amigos y aún seguimos con la rifa de los BBC RM y de los CH ahí seguimos todavía no les he lanzado la fecha pero ahí en mi Instagram se las estaré compartiendo ya próximamente para que se acuerden a comprar sus boletos todavía nos quedan algunos pregúntenme por Insta la disponibilidad de esos boletos porque amigos se pueden llevar estos zapatotes que están increíbles o los CH imagínense cómo se verían en su bote uy están muy perros la neta ok pues creo que ya quitando una vez estos tornillos creo que ya la parrilla se ve así nada más jalándola ahí está uy vamos a ponerla por acá no lo vayamos a pisar después vamos a estar chillando por la parrilla vamos a dejarla aquí donde quedas ahora lo que estamos haciendo amigos es vamos a quitar las llantas para quitar todos los tornillos de acá los de adentro de la tolva y aquí al frente pues bueno hay solamente algunos como este este de acá y todos los de la parte baja que de hecho ahí hay un chingo de tornillos porque esta pieza también la compré esta pieza es diferente amigos quiero que la vean esta pieza es diferente a la que trae en mi GTI y esta está en dos piezas que de hecho esta fue un problema conseguirla esta se separa se separa de aquí o sea aquí vean aquí está una pieza y aquí está la otra pero esta pieza es la más importante de la fascia porque sin esto amigos no hay la magia quiero que vean por qué este es el lip que lleva esta madre y está poca madre está de lujo y esta y este lip va a quitar algo así pero este debe de entrar aquí en esta curva no sé cómo va pero bueno algo así oye magia la carretera aquí wey ¿dónde? creo que aquí sí la hemos puesto ¿por qué no mejor en la base que está más adelante entonces amigos como les decía aquí va el lip sin esta pieza no podríamos montar este lip entonces esta es muy importante tiene que ser a fuerza la del 35 aniversario hay que desmontar todo lo que está ahí entonces todos los tornillos que tiene ahora sí amigos ya quitamos por fin la llanta y con la idea de poder quitar todos estos tornillos porque vamos a quitar la parte de abajo también entonces pues es mejor para trabajar mucho más rápido y más limpio y ahora que estamos también aquí abajo vamos a quitar de una vez este pequeño estribito este pequeño embellecedor acá tiene unos tornillos vamos a ver qué onda ok ya vi aquí tienen un tornillo son dos son como cuatro hay que quitarlos y ya sale esta pieza ok amigos ya quité esta pieza nada más son tres pequeños tornillitos y nos queda esta base no sé si la ocupemos o hay que quitarla te lo voy a revisar y ya les digo qué onda ok amigos les platico un poquito de los avances ya quité esta alma de aquí que esta alma es justo de este estribo pero sí hay que quitarla necesitamos montar esa de allá que esta justo va a recargar aquí entonces bueno hay que quitarla y ahora acá ya nos adelantamos también ven cómo se ve wow ya le partimos su madre está sencillo quitar lo más complicado amigos es esta parte que es la de los chisgueteros esta les explico cómo se quita esta tengan mucho cuidado porque si no la van a romper las patitas ok les platico ahí les va el tip está su tapita así por la parte de atrás tiene estos picos este y este a ver no vi tiene estos piquitos este pico y este pico por la parte de atrás de su fascia lo van a empujar esos picos va a empezar a salir y ya empiecen a meter su mano por la parte de enfrente a jalarlo el motor y después estas dos patitas las desprenden ok ese es el tip para quitar esta esta pieza y el motor se quita de esta manera que es este aquí deben de checarle bien tiene dos patitas que es esta y esta las van a presionar y lo van a estalar pues ya con eso amigos pues ya avanzamos mucho creo que nada nos falta quitar este estribo está de volada muy rápido ya quitamos la fascia entonces pues ya ahorita les muestro la otra porque de este lado la están trabajando la están lijando y todo entonces ya la vi y está quedando perra perra amigos ahora si quiero mostrarles que onda con las fascias y las diferencias porque es algo que estaba todavía pendiente bueno aquí las tenemos ya ahorita desmontadas y esta es la mía esta es la original y bueno vamos a revisarlas detalle a detalle por ejemplo vean aquí este lip y acá es diferente aquí todavía no se lo he montado pero es una de las diferencias más notables y ahora vean esta parte como les decía aquí es liso y ahora vean esta parte tiene esta curva ya vieron si se nota la diferencia y la de lip son las diferencias principales más importantes de la fase del 35 aniversario que cambia muchísimo esta fase ahorita la aquí la tengo desarmada pero ya la van a empezar a pintar la idea es pintarla bien obviamente y por eso se desarmó por completo y esta otra fase amigos la voy a tener en venta está completita es muy importante que me sigan en mi Instagram porque seguramente la puse primero en venta allá entonces igual y cuando vean el video ya esté vendida entonces por eso es importante que estén también allá amigos entonces esta fase la tengo completita trae acá abajo todas sus tolvas su lip en la parte de trasera trae toda sus toda el alma que lleva esta fascia sus tapas todo trae sus faros está completa esta fascia le queda a TCI a Sportbagging es un buen cambio entonces trae todo amigos entonces nada más para llegar a montar si la quieren pintar obviamente al color que ustedes necesiten pero bueno está a la venta amigos si les interesa escríbanme a Boss Garage y ahí con mucho gusto allá amigos a ese perfil y con mucho gusto ahí la puedo mandar a cualquier parte de México amigos espero les haya gustado mucho este video me divertí un chingo todavía no terminamos pero no creo que está tan largo en el próximo video va a pasar el proceso de pintura seguramente la instalación vean aquí el desmadre que tengo terrible pero es parte de esto que nos encanta de disfrutarlo y que mejor si lo haces tú te la pasas poca madre ya quiero verlo como se va a ver con sus estribos la nueva fascia no 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 y ya después con sus nuevos rines no wey que tal no perrote wey si wey va a hacer otro pedo no no olviden de dejar su like amigos y las veo en un próximo video no 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 ¡Gracias!